Churup 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 15 A moverse Renato y los Líderes La banda, para bailar, va a morir Brillas tanto de noche, encantadora, sí Y te mueves segura Y tu mirada que tiene el aire de energía, sí Entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti y de tus silencios Háblame de ti y de tus amantes Y de tus amantes, sí Y no te miras al espejo por la mañana, no Porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no Como en el pasado Es que soy muy mía Un desminuto a minuto Un arrebato Para que el mundo se acabe Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora Señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento, sí A moverse Llévame de ti, bella señora Los libres La banda Y no te miras al espejo por la mañana, no Porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no Como en el pasado Es que soy muy mía Un desminuto a minuto Un arrebato Para que el mundo se acabe Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento, sí Mi paraíso perdido Lo puedo ver en ti, lo sé Renato Y los líderes La banda Para ti, bella señora ¡Oh, caramba! Amanecemos, pero miren, con buena atención que ha venido Renato ¡Ay, qué buena canción! ¡Qué guapa! Esta es mi canción, ¿eh? Esta es mi canción Es mi canción Cántame, cántame, miren los ojos Toda tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria ¡Eh, llegue mi cuento! ¡Oh, Dios mío! Necesito dos bailarinos Sabes qué verdad, estamos nosotros con la raicita de cachoneando Entonces, si por ahí sientes que te podemos ayudar a... Llámanos tu coro, tu marco de bailarinos De una, de una, llévanos Aquí los señores hablando de que va a estar en patate Cuéntame, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo arrancaste este año? Bueno, este año arrancamos un poquito mejor Respirando un poquito más Sentándonos otra vez en el mundo Regresando a todas las pantallas A todos los micrófonos A todos lados Pero con toda la fuerza, con todas las ganas Con mis bebés siempre ahí presente Ahora estoy de mamá luchón ¡Muy bien! 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 ¿Con la misma o con diferente? Con la misma En la misma Una pregunta Porque el caso se han visto Estaba la última vez leyendo Lo de Julio Jaramillo Me dijo casi 30 guau No sé No es tu caso No es mi caso No, no Oye, pero ¿Queda decir que tú también habita? ¿Queda decir que tú también habita? ¿Queda decir que tú también habita? La gente le gusta ir a verte ¡Qué chévere! Muchas gracias a toda la gente que llega pues Cuando hacemos un concierto Cuando hacemos una presentación En todos los lugares del país Nos hemos dado la vuelta al país ya muchísimas veces Por eso creo que ya nos llevamos un poquito más con toda la gente Y le gusta ver una nueva canción Le gusta ver un nuevo show Y eso estamos presentando este año con muchísimos cariños Oye, más adelante mi bellita Ya, ya, ya Me voy A mí me contó un pajarito que bueno No solamente estamos arrancando con la mejor energía acá con Renato Abad Como se debe en un lunes Sino que también vamos a conocer esos trapitos al aire ¿Qué será que tiene que contarnos? A los que ustedes no saben No saben ¿Por eso me pidieron que venga el boxe? Imagina que Renato Abad Él lo contará absolutamente todo Yo... Ya bueno Yo sé que tienes algunas cosas que contarnos No sé, me han contado Pero antes de poder hablar de esas cosas que nadie sabe ¿Qué sabes uno? Tú eres uno de los pocos participantes de artistas Que ha logrado sacar el Yo me llamo Y que hoy por ahí la gente sabe quién es Renato Claro, me ha costado vuelos Pero porque yo voy con mi carrera 15 años 15 años, 16 años ¿Te acuerdas? Sí, mi amigo, por favor Desde antes cuando éramos solteros ¡De Dios! De verdad De ahí fui al Yo me llamo De ahí Y fue una locura Quitarse al Américo Pero bueno La gente dice Y yo digo en los shows Yo me llamo Y todo el mundo Américo Yo me llamo Renato Ahí sí, ahí sí Tú llámame como me llames Pero que me llames Eso Que me contrate Y que me llame Y lo importante es que siempre Pues recibiendo el cariño del público En cada escenario Donde se encuentra Renato Oye, contrato tras contrato Y eso es maravilloso Porque obviamente La gente te respalda Sí, sí, muchísimas gracias Porque tú sí trabajas Así es No como tú No como tú No, no, no Está bien Está bien Hay público para todos Creo que todo el mundo Tiene su público Tiene sus redes Haga su personaje Cante lo que usted quiera El arte es una segunda parte de vida No solo tu profesión También puedes cantar Y cachoelear Un fin de semana Como les digo Para bailarines Pero por supuesto Usted me llaman Dijo Llévame, llévame Porque eso de Shakira Que las mujeres Ya no llenan factura Me está acostando duro Y le está reyando Y llamando Ahora dice Vamos de gallinas Porque están caras Uuuuh Se acaba de decir Lo de gallinas, señores Quedamos con buena música, señores Pero no No se despegue Su televisión Porque todavía tenemos cosas Que está bien Comenzaron Dios mío Y más Adelante Comida española No se lo pierdan El dueño de la cumbia Renato Y los líderes La banda Contigo aprendí Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir Y llorar Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar Que es sufrir Y llorar Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Pues tú, mi amor, primero ¿Cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo Tristeza y felicidad Pues tú, mi amor, primero ¿Cómo te voy a olvidar? Así nomás Nunca Nunca te voy a olvidar Quisiera enriagarme Hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma Esta pena inmensa Por el valle vengo Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allá en mi pueblito Donde el sol se enfada Allá el indio canta Con mucha tristeza Se quedó tan sola Mi linda serrana Mi linda serrana Tuve que dejarla Por mi gran pobreza El dueño de la cumbia Con los líderes Renato A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me asedió? Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más Más Si a cada instante me tocó el pecho Y los líderes La banda Porque contigo Me caso Mañana me caso Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa Sembré maíz Más atracito papas ya están Muchas gallinas poniendo están Para el casorio todo ha de haber Mis compadres acá ponen todo Para el pedido verás no más Lindas palabras he de aprender Que con Renato todo a gozar Para que bailen sin descansar Aunque se opongan mías serás Y mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mías serás Y mi casita tú alegrarás Siempre Caras vemos Urikinges no sabemos Con una patita arriba Caras, caras Urikinges Caras, caras Urikinges Alza la pata Urikinges Saque el pañuelo Urikinges Caras, caras Urikinges Caras, caras Urikinges Caras, caras Urikinges Caras, caras Urikinges Hace la vuelta Urikinges Sigue bailando Urikinges Caras, caras Urikinges Caras, caras Urikinges El Ecuador entero lo baila Con el dueño de la cumbia Renato Y los líderes Y los líderes La banda Así nomás Quiero el flotón Un millón de la cumbia Un millón de la cumbia Un millón de la cumbia